Nos fuimos, para esas personas que le han dicho hasta nunca, no te quiero ver cerca de mí otra vez Está mal guys, se les va a estar, nos fuimos, dice así Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Echarme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más, y ser valiente Decirte que con ella soy mejor, que me comprendes A ella le sobre el tiempo como a mí, a ella le herve la sangre como a mí Con ella me encuentro nuevo, tan dispuesto, tan entero, tan viril de carne y hueso para dar Como dice, pero que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Pero que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Ay, haberme dado cuenta que contigo estoy desierto Que no tengo más paciencia que en verdad Hay personas que llegan a nuestras vidas solamente con un propósito Aprenda a amar y aprenda a dejar ir, ¿ok? Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No, no me pidas que me vuelva a equivocar No me pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Ay, decirte que con ella estoy mejor Que me, que me resuelve A ella le sobre el tiempo como a mí A ella le herve la sangre como a mí Con ella me encuentro nuevo, tan dispuesto, tan entero Tan viril de carne y hueso para dar Pero que ganas de no verte nunca más Ay, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Pero que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy diciendo que No tengo más paciencia que inventar No, 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 no Vete de mi vida Ya lo que buscabas ya no está Te vas fuera de mi vida Te vas Toda esta la gente que le gusta la música romántica también No todo lo de C.V. no, eh No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No